La Federación de Asociaciones Municipales encara reuniones con el gobierno para diseñar un plan frente a un posible rebrote de COVID-19 y el retorno a clases y a conversa con la vacuna. El presidente de la federación que reúne a los más de casi 400 municipios del país ha llegado a La Paz para reunirse con el presidente Luis Arce con el fin de sentar las bases del plan para afrontar la crisis sanitaria y económica. El día de ayer, después de más de 12 meses, los municipios nos hemos reunido con el presidente Luis Arce Catacora y hemos tocado uno de los puntos, el tema de, obviamente, económico, el tema de salud y el tema de educación. En el tema de salud, lo que ayer hemos hablado de manera general con el presidente es que se va a trabajar en tres áreas importantes y una de ellas es que se espera que hasta antes del mes de marzo ya puedan llegar las vacunas. Con miras a un posible rebrote, Luis también sostendrá reuniones con los ministros de salud y educación. El incremento de casos COVID y el retorno a clases son los temas urgentes en la agenda. En el tema de salud, tendremos en los próximos días una reunión con el ministro, sin embargo, ya estamos llevando adelante trabajos técnicos para ver cómo vamos a accionar hasta ante un posible rebrote. Educación para ver la planificación del tema de las clases de la próxima gestión. Los municipios del país están golpeados por la pandemia. En ese marco trabajan también con el legislativo proyectos de ley que les permitan mejorar su economía. Esta pandemia requiere de recursos y esfuerzos adicionales. No solamente en recursos adicionales, sino también podemos ver en equipamientos que el gobierno nos puede apoyar. No.